Bueno, nos encontramos en este momento nada más y nada menos que en la costanera nueva de nuestra localidad. Tenemos el gusto de estar con Fabiana Cardoso, con Camila Pellegrini, con Victoria Faraone Smith. Bueno, estuvieron por Buenos Aires disfrutando de lo que fue la FID, ¿no? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Darío? Sí, estuvimos invitadas a la Feria Internacional de Turismo, representando a Esquina como fiesta nacional del Pacú con Victoria y Camila. Contanos un poco, Camila, lo que realizaron, la experiencia un poco. Bueno, la experiencia es muy buena porque hacemos intercambio con otros países y aparte del nuestro, tenemos todas las provincias en las cuales conocemos cultura y a su vez impartimos nuestra cultura, invitando a la gente que venga a participar de nuestra fiesta y que acá lo vamos a recibir con un buen agrado y un buen servicio porque Esquina siempre es muy bondadosa, muy generosa con la gente. Entonces, a todos fuimos con la invitación de la participación. ¿Para qué? Para que nuestra fiesta crezca cada vez más. 37ª reina, ¿cómo te sentiste? Hola a todos, me sentí muy bien, muy acompañada de estas dos chicas. Fue una experiencia muy hermosa donde promocionamos a Esquina vendiendo el Pacú y la hermosa experiencia que tuvimos compartiendo junto con todos, conociendo otras culturas, tanto nacionales, que cada provincia tenía su stand, tanto internacionales. ¿Qué fue lo que más destacás de la FIT? ¿Hubo algo de lo que más te gustó, digamos, de otras culturas? Lo que más me gustó fueron los diferentes stands internacionales. Por ejemplo, estaba Brasil, estaba Italia, estaba Uruguay, entre otros. ¡Re lindo! Bueno, ya participando ya de distintos eventos, hace varios meses, no falta mucho para lo que es la fiesta nacional del Pacú. ¿Cómo te sentís en todo este tiempo? La verdad, estoy muy conmovida porque se va acercando mi fecha a dejar la corona y quería invitar a todas las chicas a que se sumen a esto, a que se sumen a lo que es nuestra fiesta nacional del Pacú, la única fiesta nacional que tenemos en la ciudad de Esquina. Es una experiencia hermosa donde se disfruta bastante y se aprende muchísimo. Cuando le hablás a la gente de la fiesta nacional del Pacú, ¿cómo lo toma? ¿Qué siente? Algunos no la conocen, otros sí, otros cuentan que fueron ganadores o que fueron participantes y me conmueve saber más todavía a lo que fue nuestra fiesta anteriormente. Entonces, por más que te vayas lejos de esquina, siempre hay alguien que ha participado de la fiesta nacional del Pacú. Tal cual, este año nos tocaron unos italianos que nos contaban su experiencia desde arriba del escenario y fue muy conmovedor. ¿Algo más para contarnos, Camila? Sí, queremos invitar a toda la ciudadanía de esquina y a sus alrededores que participen de la fiesta, porque con el tiempo, si nuestra fiesta decae, nosotros podríamos hasta perder el título nacional. Entonces es importante participar, así como participamos en otras fiestas nacionales, estar en la nuestra, que es nuestra y la tenemos que defender para que siga creciendo y sigamos siendo título nacional, nuestra fiesta nacional del Pacú. ¿Hay una fiesta próxima en una localidad muy cercana? ¿Están invitados? Sí, mañana, fiesta de la horticultura en Santa Lucía. Así que ahí estaremos presentes. Yo más que nada también agradecer a la comisión por haberme permitido viajar, también al señor José del Fabro, también, que hizo su aporte generoso para que podamos estar también cómodos ahí en Buenos Aires. Y bueno, y a Vicky sobre todo, porque yo creo que estuvimos muy bien representadas y dejamos muy bien puesta nuestra localidad y nuestra provincia también. Así que también recordarles a todas las chicas que se vayan sumando, este año, si Dios quiere, vamos a comenzar temprano. Así que esperemos que las chicas estén preparadas para participar. ¿La invitación a todas las chicas? La invitación es a que se sumen, a que vivan esta experiencia hermosa, porque es una experiencia única que tenemos para disfrutarla todas. Y es muy lindo también el momento de estar con las chicas y de conocerse una a la otra. Te llevas muchas experiencias de vida muy hermosas, muchos recuerdos, y más si salís electa y vas a los viajes, cómo interactuás con las otras chicas. Es hermoso. ¿Tenés acompañamiento de las princesas en las caosianas? Mañana, por ejemplo, mañana va nuestra segunda princesa Valentina Urquizaló a la fiesta nacional de la horticultura, porque yo no podré asistir. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Darío, y bueno, te esperamos como siempre, contamos con vos. Muchas gracias.